Más Facultad de Medicina Bienvenidos y bienvenidas a Más Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a estar conversando con la doctora Jessica González sobre el programa de donación de cuerpos. Les recuerdo que Más Facultad de Medicina es un espacio que busca dar a conocer las diferentes iniciativas de las escuelas, centros de investigación e instituto de la Facultad de Medicina en las áreas de docencia, acción social e investigación. Bienvenida doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, para comenzar explíqueme a las personas que nos sintonizan cuál es el objetivo del programa de donación de cuerpos. Ok, muy bien. Bueno, el programa de donación de cuerpos tiene como objetivo crear una cultura de donación de cuerpos. Pero además de que busca crear una cultura de donación de cuerpos, busca llevar a la excelencia académica a nuestros estudiantes, tanto de grado como de posgrado, por medio de un material de excelente calidad, así como investigaciones de alto nivel. ¿Y cómo surge la idea ya de consolidar el programa de donación? Bueno, la verdad es que desde que se funda la Escuela de Medicina en 1961, el edificio estaba facultado para tener una morgue y desde entonces se había planificado que la docencia en medicina iba a ser con cadáveres, porque sabemos que la anatomía se aprende al pie del cadáveres, lo que pasa es que anteriormente la mayoría de los cuerpos que ingresaban a la facultad era por medio y gracias a la Ley General de Salud, que indica que los cuerpos que no son reclamados pueden ser donados a las instituciones de salud. Lo que pasa es que conforme fueron pasando los años, la necesidad de cuerpos fue aumentando, había más universidades que daban medicina y entonces nos vimos en la necesidad de promover más la donación en vida del cuerpo para la docencia y la investigación. Y entonces empezamos a trabajar en ello, hicimos estudios y trabajo conjunto con otras universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, que ellos también son pioneros en este tipo de programas. Y entonces a partir del 2018 ya se fundó nuestro programa de manera oficial, está inscrito a una de las vicerectorías de la universidad y tiene todo el apoyo de la institución. Y precisamente abarcando este uso que se le daba a la docencia y la investigación, ¿cuáles han sido los procesos que se han visto beneficiados y cuál ha sido el impacto para las personas que han podido acceder al programa? Ok, bueno, realmente ha tenido muy buena aceptación, tiene muy buen impacto porque el que nosotros hayamos creado este programa, que se haya establecido, permite ir comunicando a la población general todo lo que el programa hace porque nosotros no tenemos una función solo de recibir los cuerpos, sino que estamos trabajando junto con la comunidad para ir quitando un poco este tabú, ¿verdad? Que hay alrededor de, uy, utilizan cuerpos para docencia o para investigación, ¿verdad? Entonces poder explicarle muy bien a la sociedad qué estudios se hacen, por qué es importante que nuestros estudiantes del área de la salud estudien con un cuerpo real. Y hemos logrado ir desarrollando proyectos de investigación, hemos logrado que las personas que donen su cuerpo a la docencia y la investigación sea todavía mayor. Anterior al programa, a veces teníamos tres inscripciones en un año por voluntad, ¿verdad? O siete inscripciones en un año. A partir del programa de que se inaugura el programa de donación en el 2018, logramos tener más de 114 inscripciones solo ese año de inauguración. Y así hemos venido trabajando. Entonces esto se va traduciendo en que hay más disposición de cuerpos para la docencia y la investigación. Y al existir mayor disposición de cuerpos, ¿verdad? Profesionales de qué áreas de la salud, pues logran tener acceso y formarse de la manera más oportuna. Ok, eso es muy importante porque no solo se ven beneficiados los estudiantes de medicina, como a veces se piensa, ¿verdad? Es que están en la Facultad de Medicina, solo la Escuela de Medicina o los estudiantes que estudian medicina se van a ver beneficiados con estos cuerpos. No. Anatomía se aprende, como te decía, al pie del cadáver, ¿verdad? Entonces, los cursos o las carreras de la universidad que necesitan aprender de anatomía son medicina, enfermería, nutrición, terapia física, algunas otras de, por ejemplo, educación física, educación de las ciencias, odontología, farmacia. Entonces estamos hablando de que es todo el área de salud más algunas de docencia, ¿verdad? Entonces, la ayuda que se hace al donar un cuerpo para la docencia y la investigación es exponencial porque no estás ayudando a formar simplemente cien estudiantes del área de medicina, sino que estás ayudando a formar muchísimos profesionales del área de la salud y eso se va a traducir, al fin y al cabo, en una mejora en los profesionales que son los que nos atienden a todos en nuestro país. Y precisamente, ¿cuál es el beneficio de trabajar con material biológico humano? ¿Qué beneficio hay en relación, no sé, tal vez a cuestiones tecnológicas o utilizar otro tipo de modelos para la formación? Ok, eso sí es muy importante porque no es lo mismo aprender anatomía de un atlas, ¿verdad? Que es un libro que te dice, bueno, las arterias son rojas, las venas son azules, este órgano se ve de esta manera, que los estudiantes trabajen con el cuerpo, puedan ellos buscar las arterias, las venas, saber cuál es el recorrido que tiene cada una de ellas, o el sistema nervioso, buscar los órganos, porque esto los lleva a ellos a desarrollar más destrezas. En medicina les ayuda a desarrollar destrezas manuales porque ellos tienen que hacer lo que se llama la disección, que es, ellos son los que abren un cuerpo, le quitan la piel, buscan los músculos, buscan las arterias, venas y demás, y entonces, en este proceso, ellos crean destrezas manuales que les van a ayudar cuando estén en una cirugía, ¿verdad? Y este es el momento en donde más se aprende anatomía, ahí con el cuerpo, más que con cualquier libro, más que con cualquier programa 3D, en donde puedas ver un cuerpo, irle quitando partes, o sea, se ha visto ya a lo largo del tiempo en otros países con muchísimo más desarrollo, por ejemplo, en Italia pasó, en un momento ellos en anatomía dejaron que todo fuera virtual, quitaron los cuerpos y se dieron cuenta cuando llegaron sus estudiantes a cirugía que no sabían anatomía, entonces tuvieron que devolverse y volver a instaurar programas de donación y demás para volver a las bases. Y precisamente, tal vez una de las consultas que podría darse es, ¿es lo mismo donación de cuerpo o donación de órganos o puedo hacer ambas? Ok, no, no es lo mismo. Donación de cuerpos para la docencia y la investigación es que usted decide donar su cuerpo para que una universidad, en este caso la Universidad de Costa Rica, utilice su cuerpo para realizar proyectos de investigación o para los laboratorios en donde los estudiantes tienen que aprender anatomía, o por ejemplo, donde residentes o ya médicos graduados desarrollan algunas destrezas manuales que van a necesitar en ciertas cirugías, ¿verdad? Para eso es que se utilizan los cuerpos en la donación. La donación de órganos es mucho más estricta porque esos son los órganos que se usan para un trasplante. Entonces, a veces nos preguntan, bueno, pero entonces ustedes pueden ver los órganos que sirven míos y dárselos a algún paciente. No, porque los órganos tienen que tener oxígeno. Entre más estén sin oxígeno los órganos, o sea, entre más haya pasado el tiempo de que la persona falleció, menos viables van a ser para un trasplante. Entonces, normalmente las dos se pueden dar al mismo tiempo. Usted puede ser donador de órganos y donador para la docencia, pero entonces lo que tienen que hacer es que el cuerpo llegue al hospital lo antes posible para que se puedan hacer las donaciones de los órganos. Y una vez que ya el hospital hizo la donación de los órganos que estaban viables, le entrega el cuerpo a la familia. En ese momento la familia avisa a la universidad y nosotros vamos y recogemos el cuerpo. Bueno, ya abarcamos un poco el tema de la docencia, ¿verdad? Del uso que se ha dado por parte de los estudiantes, pero en el área de la investigación, ¿qué usos se le da en el programa, como parte del programa, a la donación de cuerpos? Ok. Es muy importante porque algunos pensarían, bueno, investigación en anatomía, ¿qué nuevo van a descubrir si ya todo está descubierto? Pues realmente no, la anatomía es una ciencia que tiene de muchos, muchos años y, por ejemplo, hemos visto que la descripción anatómica es como un común, ¿verdad? O sea, lo que se dice, que estas son las ramas de esta arteria o que podemos ver ese es el trayecto de estos vasos, de estas venas, de estos nervios. Eso es lo más común, más no es como no está escrito en piedra ni tampoco es lo único. Entonces, puede existir lo que se llaman variables anatómicas. Y entonces, a veces hemos visto que estas variables anatómicas son características de ciertas poblaciones. Entonces, parte de las investigaciones que se hacen es hacer investigaciones de variables anatómicas que sean características de la población costarricense. ¿Por qué? Porque eso es información que es muy, muy importante para cuando el cirujano está operando. Porque si usted no conoce el trayecto por el que va, es más fácil que tenga un accidente. Entonces, los cirujanos tienen que saber muy bien cuál es la anatomía para poder tener menos complicaciones dentro de un procedimiento quirúrgico. Otro de los proyectos de investigación que tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos uno activo que estamos trabajando con la Universidad Nacional Autónoma de México que es en el área de la antropometría y morfometría ósea. Entonces, esto es, así a grandes rasgos, como esta serie, es verdad, de CSI y Bonds en donde las personas encuentran un hueso y te pueden decir es de una mujer, es de un hombre, con estas características. Normalmente esas tablas están hechas y las utilizamos aquí en Costa Rica ya eso se hace, pero están hechas con población europea o con población norteamericana y dista mucho de las características que tenemos la población centroamericana. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos sacando esas medidas propias de los cuerpos nuestros, los costarricenses, y ellos están sacando las medidas de sus cuerpos mexicanos y estamos haciendo comparaciones para poder tener unas tablas que sean características de nuestra población. Entonces, más o menos, eso es lo que se puede hacer. También tenemos estudios genéticos, ¿verdad? Los cuerpos que se ingresan, se les toman muestras genéticas y entonces tenemos un banco de ADN y esto permite ir desarrollando más proyectos de investigación. Perfecto. Para las personas que nos sintonizan hoy en Más Facultad de Medicina, estamos hablando con la doctora Jessica González. Ella es médico docente e investigadora y además la coordinadora del programa de donación de cuerpos de la Universidad de Costa Rica. En el primer bloque estuvimos abarcando un poco de la importancia que tiene el programa y los beneficios que representan para las áreas de docencia e investigación. También, bueno, les recordamos que pueden seguir esta transmisión vía Facebook Live en la página de la Facultad de Medicina e invitarles a buscar las redes sociales del programa donde pueden encontrarles en YouTube como ProDocu Dona Tu Cuerpo y en Facebook Programa Donación de Órganos. Para continuar, doctora, abarquemos un poco cuál es el proceso para poder participar del programa. Ok, es un proceso realmente sencillo, no es complicado. A veces las personas creen que como es la donación de un cuerpo va a implicar como más trabas o así. No, normalmente se tiene que hacer una entrevista, que sí es indispensable. Anteriormente hacíamos esta entrevista presencial, después del COVID tuvimos que renovarnos y entonces transformamos esta entrevista a 100% virtual. Entonces, las personas nos contactan, ya sea por medio de nuestro correo electrónico, en prodocu.em.ucr.ac.cr o a alguno de los teléfonos que están en nuestras redes sociales o en la página web, nos contactan y entonces primeramente enviamos información para que lean un poquito. Constatamos una cita, la cita debe de acudir con uno de sus testigos. Para poder donar su cuerpo tiene que tener los testigos, los dos deben de ser mayor de edad. Uno de ellos es preferible que sea familiar de primer grado. Entonces, a la entrevista lo debe de acompañar alguno de sus testigos. En la entrevista aclaramos todas las dudas que puedan tener sobre el programa, explicamos muy bien cómo es el proceso y después lo que hacemos es que, si ya todo está en orden, ellos están totalmente de acuerdo, se envía el formulario de donación vía correo electrónico. Ellos lo imprimen, lo completan, lo firman en presencia de sus dos testigos. Cuando ya lo tienen listo, nos envían una fotografía del documento junto con una fotografía por ambos lados del documento de identidad, tanto de la persona que donó su cuerpo como de los dos testigos. Nosotros verificamos que todos los datos sean fidedignos, que todo está en orden y entonces le avisamos al futuro donante que sí, que todo está en orden, que por favor nos envíe el documento original por correos de Costa Rica. O si ellos prefieren venir a dejarlo a la universidad, hacemos una cita para que lo reciba alguien del personal y cuando viene le entregamos el carnet. Si nos lo envían por correo de Costa Rica, nosotros cuando nos llegue el documento físico, les enviamos el carnet de donantes por correo electrónico. Entonces esto nos ha facilitado porque ha permitido que personas de provincias lejanas como Guanacaste o Limón puedan hacer su donación más fácil y que tengan que venir a las instalaciones de la universidad. ¿Y por qué dos donantes? Dos testigos. Dos testigos es porque esto hace legalmente que el formulario sea válido. Por eso es que utilizamos dos testigos y no pueden ser solo uno o sin testigos. Porque a veces las personas nos dicen pero la decisión de donar el cuerpo es mía. ¿Qué tiene que ver mi familia o por qué tengo que tener testigos? Porque nosotros no podemos obligar a la familia después a que nos entregue el cuerpo. Aunque el formulario es totalmente válido legalmente, nosotros intentamos que uno de los testigos sea familia para que el futuro donante hable de estos temas con la familia. Para que no sea una sorpresa cuando él falleció y la familia diga yo no sabía que él se quería donar o que ella se quería donar. Entonces esto abre un espacio de comunicación, de conversación y entonces ya la familia va entendiendo qué es lo que la persona quiere hacer porque quiere donar su cuerpo y entonces lo va a aceptar. Normalmente hemos visto que los costarricenses son muy respetuosos de la voluntad de las personas. Entonces es cuestión de hablarlo y así hemos ido rompiendo un poquito el tabú que hay alrededor del tema. Y por eso es que uno de los testigos pedimos que sea familia y que sean dos para que el formulario sea legalmente válido. ¿Y quiénes pueden ser donantes? ¿Existe algún requisito o alguna característica que sea como condicional para que se puedan acercar al programa? Ok. Realmente no hay ninguna excepción. Cualquier persona mayor de edad puede donar su cuerpo a la docencia y la investigación. Debe de estar en capacidad de tomar decisiones, o sea que debe de estar en todas sus facultades mentales para poder tomar esa decisión. Eso sí es importante. Y solamente, o sea que sea mayor de edad, que tenga los dos testigos. Ahora, solo tenemos excepciones. Si la persona cumplía todos esos requisitos y donó su cuerpo, pero resulta que fallece por alguna de las cuatro razones que ya te voy a decir, no podemos aceptar el cuerpo, aunque estén los documentos firmados. Y eso sería si la persona fallece por COVID-19, si fallece por tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿por qué estas dos? Bueno, resulta que es que son enfermedades que son muy transmisibles en el ambiente. Entonces, por eso es que no podemos aceptar esos cuerpos, aunque hayan llenado todo el formulario como corresponde. Y tampoco aceptamos personas que hayan fallecido por suicidio o por homicidio, porque esto tiene implicaciones legales de fondo. Entonces, ahí se sale de nuestras manos. Esas son las únicas cuatro excepciones. Todo lo demás no hay ningún problema. No hay ningún problema si tiene enfermedades crónicas, si tuvo algún accidente y tuvo alguna amputación, o si había tenido alguna cirugía o algún límite de edad. No, no lo hay. Nada más de mayores de 18 años, sin problema. Y bueno, justamente ahorita que conversamos un poco, ¿verdad?, del todo que puede haber alrededor de la donación de un cuerpo, tal vez para que las personas conozcan un poco más del quehacer del programa, cómo se conservan, ¿verdad?, y cuál es el trato que se le da ya cuando llegan acá al programa. Ok, eso es muy importante. Nosotros siempre hablamos en la entrevista con nuestros futuros donantes y con la familia que es muy importante que en el momento que la persona fallezca, la familia se ponga en contacto con nosotros. Nosotros tenemos un número telefónico que funciona 24 horas, los siete días de la semana, también funciona feriados y demás. Entonces, ellos se comunican con nosotros y nosotros vamos dándoles una guía de qué es lo que tienen que hacer. Apenas la persona fallece, deben de llamar además un médico que haga el acta de función. Si el médico considera que todo está en orden, ¿verdad?, y no tiene ninguno de los cuatro diagnósticos que ya dijimos, entonces ya nosotros podemos proceder a ir a recoger el cuerpo. Cuando vamos, recogemos el cuerpo. Idealmente esperamos que llegue antes de las 48 horas de haber fallecido a la universidad, porque hemos visto que ese es el mejor tiempo. Damos máximo 48 horas también para dar un espacio de cierre a las personas. Sabemos que es importante, a veces quieren hacer algún acto religioso o falta alguien que tenga que venir a despedirse de la persona, entonces nosotros somos muy respetuosos de ese momento. Damos un espacio prudencial y después vamos y recogemos el cuerpo. El cuerpo ingresa a las instalaciones de la universidad y tiene un proceso de conservación que es lo que se llama el embalsamado. Entonces, ese consiste en que por medio de fluidos que son especiales para conservar los organismos, se hace por vía arterial, entonces se saca la sangre que hay en el cuerpo y se inyectan estos líquidos que permiten que se detenga el proceso de putrefacción. Y eso permite que el cuerpo dure por mucho tiempo. Una vez que ya está embalsamado, ya puede ser utilizado por los estudiantes. Entonces, en los laboratorios, mientras se estudia anatomía, puede durar aproximadamente tres años. Luego, nosotros lo que hacemos es que tenemos una biblioteca de órganos y una biblioteca de huesos. Entonces, sacamos los órganos, sacamos los huesos. ¿Por qué? Porque es importante que nuestros estudiantes vean cómo es un hígado sano, cómo es un hígado enfermo, cómo es un páncreas, ¿verdad? Así con todos los órganos. Igual con los huesos. Entonces, ya una vez que el cuerpo está en estado de huesos, puede durar por muchos años. Entonces, por eso nosotros no devolvemos restos a la familia, porque usamos el 100% del cuerpo. Entonces, más o menos, ese es el proceso que lleva un cuerpo y puede utilizarse por muchos, muchos años. ¿Y este proceso representa algún costo, ya sea para la familia o para el programa? ¿O cómo se maneja, verdad, esta parte? Ok. El programa no tiene ningún costo. Es un acto que es totalmente altruista para la familia y para el donante. O sea, no le vamos a cobrar nada al donante, ni tampoco se le da ninguna retribución económica. Es algo que es totalmente altruista. Nosotros como universidad sí abarcamos todo el costo de ir a recoger el cuerpo y trasladarlo hasta acá. O sea, la familia no tiene que ver cómo trasladar el cuerpo a la universidad. Nosotros vamos y lo recogemos en cualquier parte del territorio nacional. Solo si fallece fuera de Costa Rica, ya se sale de nuestras manos y no podríamos traer el cuerpo. Pero nosotros vamos y recogemos el cuerpo en cualquier parte del país, lo traemos y nosotros cubrimos todo el gasto que conlleva, ¿verdad? O sea, toda la inversión, no es un gasto, toda la inversión que se hace en el proceso de conservación del cuerpo. ¿Y cuál es el mayor temor o las dudas que se pueden presentar alrededor de la donación de cuerpos? Ok, bueno, las personas tienen muchas dudas. A veces preguntan exactamente esto. O sea, que cómo nosotros le aseguramos que ellos van a ingresar a la universidad una vez que fallece. Entonces, nosotros intentamos hablar con ellos, hablar con la familia, porque como ya te decía, no podemos obligar a la familia. Entonces, eso sí se lo dejamos muy claro a ellos para que hablen. Hablen de qué quieren cuando ellos fallezcan, qué quieren hacer con sus restos, ¿verdad? Que no sea tan tabú eso de que, no, yo soy una persona joven, no voy a hablar de mi muerte hasta que tenga más años, ¿no? O que esté enferma, ¿no? Porque no sabemos cuándo podemos fallecer, ¿verdad? Entonces, esto es natural y está bien que las personas puedan hablar sobre estos temas. Y entonces, más bien, los instamos a hablar con ellos. Porque sí, aunque esté todo en orden, no podemos obligarlos. Y entonces, ahí es donde hacemos hincapié, ¿verdad? De que la importancia de que la familia sepa cuál es ese deseo. Eso es como lo que más preguntan. Porque sí, a veces, bueno, y preguntan muchos si pueden donar su cuerpo y también ser donantes de órganos. ¿Y cuál es, verdad, como este, el perfil de los donantes que se están acercando al programa, ¿verdad? Justo lo que comentábamos, que muchas veces la gente empieza a hablar de muerte solo a edades avanzadas, pero ¿cuál es como el promedio que se ha presentado en el programa? Bueno, en estos años que tiene el programa de estar funcionando, desde el 2018 hemos logrado observar que realmente no es un tema tan tabú para Costa Rica, que Costa Rica, la población está muy abierta a la donación para la docencia y la investigación, que muchos no donan porque desconocen que se puede hacer, no saben que en la universidad recibimos cuerpos que se donan en vida. Y exactamente, entonces, por eso es que les explicamos, ¿verdad? O sea, que es lo importante de poder conocer estos temas para que ellos se puedan donar y tomar esta decisión, ¿verdad? Y nuestros donantes en general, pues, nos han ido asimilando muy bien el programa. Tenemos donantes de todas las edades. La mayoría oscila entre los 60, 70 años, pero también tenemos muchos donantes jóvenes, ¿verdad? O sea, entre edades de 20 y 40 años. Entonces, esto nos da a nosotros pie para pensar que no solo las personas mayores piensan en qué van a hacer con su cuerpo una vez que fallece. Y a nivel ético, ya cuando el cuerpo, pues, está acá en las instalaciones, ¿cómo es el tratamiento que se le da? Ya enfocándonos, ¿verdad?, en esta transformación de hacer un trato más digno y humanitario del cuerpo. Ok, eso es muy importante porque es uno de los cambios que hicimos desde que está el programa porque, como te decía, parte de nuestros objetivos, ¿verdad?, es crear esta cultura de donación y también que nuestros estudiantes de todas las áreas de salud tengan un trato más humanitario con sus pacientes. Y en esto nosotros lo vamos logrando porque les presentamos estos cuerpos con los que estudian como si fueran su primer paciente. Entonces, el trato cambia. Ellos saben que tienen que dirigirse al cuerpo de una manera muy ética, muy digna, muy humana, o sea, que ellos vean que una persona dio su vida, ¿verdad?, dio su cuerpo para que ellos puedan estudiar. Entonces, esto cala mucho en nuestros estudiantes y hace una gran diferencia con nuestros estudiantes. Por eso nuestros estudiantes tienen un sello como UCR, ¿verdad? O sea, son más humanitarios en ese sentido. Y los cuerpos se mantienen en el anonimato, la persona que llega acá a las instalaciones. Sí, nosotros mantenemos los cuerpos en forma anónima, el cuerpo ingresa, nosotros tenemos toda una base de datos, sabemos perfectamente quién es cada persona, pero a ellos se les coloca un brazalete con un número. Entonces, los estudiantes o las personas que hacen investigación o los profesores saben que ese cuerpo tiene el número tal, pero no saben cuál es su número de cédula ni tampoco cuál es su nombre completo. Entonces, ellos sí tienen acceso a los diagnósticos de muerte o si tienen algún perfil, digamos, alguna base con patologías, con historia clínica. Entonces, esos sí pueden tener acceso, pero no tienen acceso a su información personal como número de identidad y nombre. A las personas que siguen esta transmisión, les recordamos que siempre abrimos un espacio de consultas para la doctora Jessica, así que este es el momento en que pueden ponerlas en el chat o nosotros posteriormente le hacemos llegar también a la doctora las consultas que puedan presentarse cuando sintonicen esta entrevista de nuevo. Doctora, para continuar hablando sobre el PRODOCU, el programa de donación de cuerpos, ¿cuáles son los datos que se siguen presentando ante la donación del cuerpo? Bueno, parte de lo que nos ha permitido ir estudiando el programa en lo que llevamos de funcionamiento, hemos visto que necesitamos acceder a más población fuera de San José, aunque ahorita que nos volvimos más virtuales, por así decirlo, hemos logrado facilitar el proceso de donación para personas de provincias lejanas. Todavía nuestros gruesos donantes siguen siendo de San José o de Alajuela, ¿verdad? Pero tenemos muy pocos donantes de la zona de Guanacaste, de la zona de Limón, entonces quiere decir que tenemos que mejorar nuestros medios de comunicación. Por ejemplo, ahorita manejamos muchas redes sociales, página web y demás, que sabemos que son medios de comunicación, que es de una población un poco más joven, pero nos falta acceder más a medios de comunicación más nacionales como televisión, radio, ¿verdad? Entonces queremos ir avanzando por este medio. Además que nosotros año a año intentamos hacer un homenaje para nuestros donantes y los familiares, queremos ir fortaleciendo este hecho de ir haciendo estos homenajes y que sea cada vez mayor, más grande y más simbólico para la universidad. Y conversábamos hace un rato sobre la referencia con la Universidad de México, ¿verdad? Y ese tipo de alianzas que se dan. ¿Con qué otras instituciones también trabaja PRODOCU y cómo ha funcionado eso también para ir adaptando el programa? Claro, bueno, hemos recibido muchísima ayuda, como ya lo vimos, ¿verdad? De la Universidad Nacional Autónoma de México, del PDC, que es el programa de donación de ellos. También hemos trabajado muy en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid, que ellos también tienen un programa de donación bastante sólido y establecido. Entonces la verdad es que hemos recibido mucho apoyo de ellos. Ahorita nosotros estamos trabajando con diferentes universidades de medicina a nivel de Centroamérica para que así como nosotros tuvimos la dicha de tener programas de donación hermanos que nos ayudaron a establecernos, poder ayudar a Centroamérica a que ellos también tengan sus distintos programas de donación y que puedan ir mejorando sus instalaciones, su educación, sus proyectos de investigación. ¿Y cuáles son como las expectativas que tiene el programa a mediano plazo? Ok, bueno, nosotros esperamos poder en algún momento que el 100% de los cuerpos que ingresan a la Universidad de Costa Rica sean del programa de donación y tener que dejar de utilizar los cuerpos que no son reclamados de los hospitales. Ese es uno de nuestros principales objetivos. Además buscamos ir creciendo cada vez más en nuestras personas que se donan, ¿verdad? O sea, obtener más firmas del programa de donación y por ende tener más cuerpos para poder desarrollar más cursos. Ahorita empezamos ya hace dos años a incursionar en la simulación biológica. Esto lo que es, es que permite que médicos o ya profesionales de salud puedan desarrollar técnicas quirúrgicas, ¿verdad? O sea, por eso se llama simulación. Entonces, que puedan simular escenarios de una operación o de alguna enfermedad, alguna complicación en cuerpos reales para que ellos puedan desarrollar estas destrezas que necesiten cuando estén en el trabajo y no tengan que desarrollar esa destreza durante una cirugía con un paciente vivo. Entonces, esperamos poder desarrollar más de estos cursos a futuro para poder suplir esta necesidad país. Porque estos cursos ahorita seríamos los únicos en Costa Rica que los empezamos a dar. Nuestros especialistas tienen que salir a países como Estados Unidos, México o algunos otros en Europa para poder acceder a estos cursos. Y finalmente, ¿cuál es la cultura, verdad, que se tiene en este momento en el país con respecto a la donación? Pues, tanto de cuerpo como de órganos, porque las dos son vitales para este proceso de formación de profesionales. Vieras que no estamos mal. La población costarricense realmente tiene muy buena acogida para la donación de cuerpos, la donación de órganos, la donación de sangre, realmente tienen este carácter como altruista. Entonces, les gusta poder ayudar, saber que van a trascender, que su cuerpo no va a estar enterrado solamente o no se va a convertir en ceniza, sino que ellos van a trascender y van a ayudar a fortalecer el sistema de salud. Entonces, la verdad es que ahí está. Es simplemente de fomentarlo un poco más para poder abarcar más personas. Doctora, un detalle importante. Si tenemos personas extranjeras, ¿verdad?, que presiden acá en Costa Rica, igual pueden acercarse al programa y donar su cuerpo. Sí, exactamente, personas extranjeras. De hecho, tenemos muchos extranjeros que forman parte de nuestro programa de donación. Ellos también, el proceso es el mismo. Si no tienen cédula de residencia, pueden hacerlo con el pasaporte. Mientras esté vigente y todo esté en orden, igual pueden hacer el proceso de donación. Perfecto. Y para las personas que quieren conocer más sobre el programa, ¿bajo qué medios pueden ponerse en contacto con ustedes? Ok, nos pueden buscar en Facebook como Prodoku.em, nos pueden buscar en YouTube. Tenemos un canal de YouTube en donde subimos videos, ya sea de congresos o subimos también experiencias de algunos donantes o agradecimientos de nuestros estudiantes. Entonces, ahí tenemos bastantes cosas. En YouTube aparecemos como Prodoku, Dona tu cuerpo, Construyó el futuro. Tenemos un podcast, que más o menos tenemos un episodio cada mes. Y nos pueden encontrar en iTunes Podcast o en Spotify como Prodoku, la ciencia después de la muerte. Tenemos página web, entonces nos pueden encontrar dentro de la página web de la Escuela de Medicina, ¿verdad? En MDIC y ahí ingresan en la viñeta donde dice Dona tu cuerpo y ahí van a encontrar la información del programa. Tienen todos los canales posibles para ponerse en contacto con ustedes. Exactamente, nos pueden contactar por donde quieren. Bueno, doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el espacio de Más Facultad de Medicina. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Y a ustedes les agradecemos el acompañarnos en una transmisión más de Más Facultad de Medicina. Les recordamos que esta entrevista va a quedar disponible tanto en el Facebook de la Facultad como en YouTube, Facultad de Medicina. Y que pueden estar pendientes a nuestras redes sociales donde encontrarán diferentes infografías sobre esta y todas las demás entrevistas que hemos realizado en este espacio. Muchas gracias.